buen y bendecido día bienvenidos este 28 de julio al devocional matutina 2023 yo estoy contigo el título de hoy sea amado por mi padre el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él juan 1421 el 28 de julio de 2021 murió johnny ventura un músico político y abogado dominicano al que new york times consideró el elvis del merengue como este no es el escenario para hablar de la grandeza artística de johnny ventura me gustaría compartir una de sus muchas anécdotas en cierta ocasión le preguntaron si fueras a morir mañana cuáles serían tus palabras finales yo invitaría a la gente a revisar el origen de todo ir al libro de génesis y observar tranquilamente que dios hizo un paraíso para nosotros que los humanos nos hemos encargado de distorsionarlo y que sería muy fácil vivir en un mundo donde nosotros siguiéramos los 10 mandamientos de la ley de dios con eso cambiaremos totalmente al mundo quizá alguno de nosotros no comparta esa opinión puesto que hay creyentes abanderados de una experiencia espiritual sin ningún vínculo con la ley de dios porque suponen erróneamente por cierto que los 10 mandamientos quedaron derogados en la cruz en tanto que no existe ni siquiera un pasaje bíblico que anule la vigencia de la ley de dios si hay muchos textos que respaldan lo dicho por el artista dominicano dios declaró en el quinto libro de moisés en este día les doy a elegir entre bendición y maldición bendición si obedecen los mandamientos del señor su dios que hoy les he ordenado porque es una bendición obedecer los mandamientos porque ello elimina la idolatría la inmoralidad el odio la adicción al trabajo el egoísmo la codicia en fin si todos respetamos la ley de dios claro que nuestro mundo sería un lugar mejor por supuesto dicha obediencia no es el resultado de un materialismo oxidado sino de una relación de amor con nuestro creador el señor declaró el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama juan 14 21 quizá no lleguemos a ser tan amados por la gente como lo fue john y ventura pero si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él a cada uno de nosotros se nos promete será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él juan 14 21 que dios tenga misericordia y derrame bendiciones grandemente en su hogar y familia así sea ya 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 ya